saludos como andan hoy se me ocurrió sacar esta otra parte de el cuarto de juegos que no es normal que salgan normalmente sale lo que ahora no están viendo que está a mi izquierda que es los los juegos propiamente pero se me ocurrió sacar esta imagen y también perdón por la iluminación que está desde arriba y me queda un poco atrás y que pues me veo muy oscuro de la cara porque quería hablar específicamente de estas cosillas que están acá atrás que son los amigos fíjense que bueno este es un vídeo random también que hay que explicarlo así fíjense que desde hace pues unos años cuando empezaron a salir los amigos pues empecé a coleccionarlos obviamente empecé a comprar casi toda la primera oleada me falta creo que solamente uno creo que solamente me falta el aldeano el de animal crossing de ahí en fuera creo que tengo toda la primera oleada y después segunda oleada tercera oleada ya no fui ya no pude ya no pude aguantar el ritmo no lo único que sí tengo completo que no son propiamente amigos son estos que están acá atrás que son los de disney infinity de star wars por dos razones una soy muy fan de star wars estaba el kylo rey por ejemplo soy muy fan de star wars la primera razón y la segunda razón son realmente pocos serán unos 20 tal vez y fue relativamente fácil conseguirlos hay dos versiones de los amigos perdón de los disney infinity de star wars unos en donde el sable de luz los que traen sable azul de luz prende se enciende cuando lo pones en el portal y otros que son los que tengo yo en donde no se enciende el sable de luz es una cuestión que agregaron después que por ejemplo en los de intensamente los de inside out tener unas bolitas de que obviamente representaban el tipo de sentimiento que tenía la cada uno de los de las figuras en la caricatura también tenían esa tecnología y esa tecnología entre comillas obviamente no es nada del otro mundo este y eso sí lo tengo con esa versión porque creo que nada más es una versión tengo también por ahí algunos de skylanders yo creo que tengo por lo menos uno de todas las generaciones o de cada generación de skylanders bueno no sé si tengo todos los juegos de skylanders es una buena pregunta pero creo yo que si me falta me falta un juego de skylanders creo que tengo todos los skylanders y creo que van todos los juegos de skylanders y creo que tengo todo por lo menos uno de cada la generación de skylanders tengo también los de starling las navesitas de starling bueno y a lo que voy con todo esto obviamente a lo que quiero llegar es a los juguetes de videojuegos no piense que cuando salió cuando salió los amigos que fueron los primeros con los que empecé a meterme a esta onda de los de estos coleccionables realmente me gustaban porque las figuras están muy bonitas después que salieron los disney y más bien ya han salido los de infinity empecé a coleccionar disney infinity me gustaron lo mismo porque estaban muy bonitas sin embargo no puedo decir lo mismo de los skylanders y eso a lo mejor puede ser malo para muchos o normal para otros a una vez que los skylanders no me gustaron y los tengo ahí pues porque compraba los starter pack y de repente los jugaba y demás sin embargo a pesar de que no me gustaban a mí no me gustan los skylanders tengo que decir que son los que más jugué o sea los juguetes de videojuego que más jugué porque los amigos realmente no se juegan traían un par de skins para mario maker o para este como se llama este super mario car de wii u y un de cositas por ahí que no era nada del otro mundo disney infinity si usaba los los monitos pero la verdad es que los juegos eran bastante medianones y skylander a pesar de que eran juegos tal vez con una una temática muy infantil a mí me parecieron entretenidos me parecía muy interesante estar jugando cambiando los jugando tanto en la parte del videojuego como también jugando con los cambios de los personajes me parecieron que me parece que son los mejores entonces por la que tiene que tiene este que existieron ahora bien dejé de comprar tanto bueno skylander dejaron de salir disney infinity también dejaron de salir para que comprar sobre todo los amigos que todavía siguen saliendo y la pregunta es algún día volver a comprar un amigo lo último que compré si no me equivoco tiene que ver con los de amigo festival festival perdón la cosa más horrible ya lo he dicho muchas veces siguen siendo que es el perro juego de la historia y no sé si compré uno más creo que ya no después he visto por por ejemplo los de los de los de celda que cuando salió el remake de 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 links awakening salieron unos muy bonitos ya no los compré he visto saliendo los de mario odyssey no los compré y han salido un par más por ahí perdidos que no he comprado y que no sé ustedes y esa es la parte más interesante del vídeo si es que esto se puede llamar interesante que igual nadie le interesa como que de perdieron el interés no perdieron perdieron esa bueno al menos conmigo perdieron esa esa esas ganas de seguir pelacionando me parece que tengo suficientes están ahí atrás algún día se los mostraré por ahí hay vídeos pero se los mostraré después me parece que perdieron que perdieron el interés por el encanto de las figuras también en méxico de pronto crecieron horriblemente en su valor o al principio que están 250 300 pesos y en últimas fechas que cuestan por ahí de los 499 o más 500 pesos o más que es un precio bastante elevado casi podrías encontrar un juego con ese juego nuevo para que sea una idea actualmente en el momento estoy grabando esto en junio del 2020 en el juego de spider-man de playstation 4 cuesta 600 pesos en amazon casi cuesta lo mismo y estamos hablando de un juego que pues es un juego es un juego vale más la pena desde mi punto de vista el juego que otra cosa ahora creo también qué depende mucho de tus gustos tengo amigos que gastan y no estoy reclamando tengo amigos que gastan muchísimo dinero en figuras tipo de transformers o de star wars está excelente me parece brillante yo si tuviera ese mismo gusto que seguro lo haría yo gasto mucho en videojuegos mucho es un decir no tampoco tampoco me quedo pobre por comprar videojuegos pero no sé la mayoría de veces compro un videojuego de última generación o sea de lanzamiento cada dos meses y si estoy comprando mucho estoy revisando constantemente las ofertas o los grupos retro para seguir nutriendo el coleccionismo no puedo decir una cifra pero los monitos de acá atrás si dejaron de ser mi prioridad al igual que los que están acá los skylanders y los disney infinity la razón de este video es como una simple opinión de qué opinan ustedes saben que a usted les gustó la onda de los amigos que siguen saliendo les gustaron los disney infinity les gustaron los skylanders compraron los soy el único idiotín que se pasó comprándolos y que de pronto en algún momento llegó y dije no puedo más no porque no los quieras sino porque ya son demasiados y no puedo comprar más no me puedo este de mantener ese ese vicio al igual que mantengo ya el de las playas de fútbol o el de los videojuegos en sí en general no incluso también figuras de star wars que tengo algunas no muchas pero tengo algunas pero no podía más con eso entonces la opinión es ustedes que piensan a mí me parece que están muy bonitos que vale la pena tenerlos pero que llegó un límite en donde ya no pude más esa es mi opinión si pudiera conseguir comprándolos obviamente lo haría pero ya creo que me llama la atención otra vez regresar solamente al videojuego ese es mi punto de vista cuál es el suyo me gustaría leerlos sobre todo porque también lo voy a decir hemos estado creando una una muy 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 interesante a mí me gusta mucho este comunidad aquí en el canal en donde se opina mucho y eso creo que es lo más valioso de esto este canal ya lo he dicho muchas veces creció de forma orgánica nunca invito en mis canales no muevo mis redes sociales a este canal y los mil 360 personas que están inscritas en el canal al momento que estoy grabando este vídeo han llegado aquí porque les interesó y eso agradezco siempre pero bueno opiniones sobre los juegos los juguetes de videojuegos y estos específicamente los juguetes con vida que opinan ustedes muchas gracias por haber visto este vídeo random y pues nos escuchamos en el próximo y adiós